Allá anda diciendo tu madre que yo a ti no te tengo cuenta Que yo a ti y no te tengo cuenta Que yo a ti no te tengo cuenta Si no te tengo cuenta Ya lo que a ti te Si no te tengo cuenta Ya lo que a ti te